Y que los uno contra uno siempre los vas a perder Si los ves antes, vale, pero como... Te vean ellos antes, o los vemos a la vez, estás perdido Que va, que va, que va Esos balas llegan antes que las tuyas Que me suena, que yo tengo click Yo tengo click de haber muerto y... Y después aparece el tío, hace ¡pah! Y de pronto aparece el otro, o sea, matarme antes de verlo Que no es que me lo hayan contado Pero tío... Si o no? Fácil Eso es por no haber servidores dedicados Que un servidor dedicado español Y no en Alemania o en su puta madre Un servidor dedicado Si hubiera aquí en Alemania, yo tendría mejor pin No, porque va ni en Alemania Antes tenía pin de 10 Oye, yo qué sé, o te lo pone en Noruega Oye, qué coño, no sabes dónde te lo pone No, tío te lo ponen La pagan y ponen el de... Estados Unidos y atrás, por culero sí Los Yankees están de puta madre Pero también... Ahí con su pin Los japoneses con el suyo Ah, vale, este era el de la maleta Coge la maleta Pero tío, pero... A ver... Pues yo juego aquí con japoneses Yo también Pues... Que emparegen por pin, coño O sea, por pin Esto sí, coño Qué va... ¿Tan difícil es esto? En serio, tío, en serio... ¿Has visto? Sí Tan difícil Las fuerzas enemigas tienen el maletín ¿Dónde está la maleta? Ah, que me la ha dejado atrás Tenemos el maletín ¿Nadie la coge? Ah, va Ya, 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 ya la llevo, ya la llevo Voy para el hotel Me voy a meter en el hotel En la planta de arriba Tú te vas a la una habitación Picarón Sí, sí, exactamente A la habitación de arriba De la ventana campera ¿Ustedes me entendéis cuál es? Pues ya me han matado ¡Hala! Que van detrás tuya Toda hostia Pues vale Pues en la habitación de la ventana campera Aquí, escondido Bueno, escondido Esto no me he escondido No, sí, se te ven Se te ven Se ven el maletín Todo el mundo sabe dónde estoy ¡Mire! No, pues tres, tío ¡Tres tíos por mí! ¡Tu puta madre! Ahora se quedarán allí dentro, ¿no? Dicho y eso Allí están De allí no se menean Los cabrones Venga, granada por la ventana ¡Granada, tu tíos por mí! ¡Uy! Me he quedado corto ¡Madre mía! ¡Madre mía! El campamento Que han montado ahí ¡Granada! ¡Tira, tira granada! O tira algo, coño ¡Este la ha pasado como a mí! ¡Ha fallado! ¡Ha taqueado! ¡Ha taqueado el filo De la ventana! ¡Venga! ¡Vamos a... ¡Otro menos! ¡Haga! ¡Se ha tirado por la ventana! ¿Dónde está? ¡Ha bajado! ¡Bajado el cabrón! ¿Dónde está? ¡Me pone a eliminar? ¡Oye, pero esto está... ¡Está... ¡Está lagueado, tío! ¡Lo de eliminar está lagueado! ¡Va súper tarde! ¡Hombre, es que va a darle un poquito de ventaja! ¡Si no! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pero que no lo sabía yo que era...! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡No puede correr tanto! ¡No, no! ¡No puede correr tanto este tío! ¡Sí, porque va pistola, Mizzu! ¡Oye, dónde está esto! ¡Débajo el agua! ¡Ah, que está nadando el cabrón! ¡Ah, vale! ¡Coño! ¡Oye, ¿dónde, coño? ¡Madre mía! ¡Oye, es que bien...! ¡Qué valiente jugada que ha hecho con el agua el cabrón, eh! ¡Es para como batirse al agua! ¡Hace todo lo mismo! ¡Cuidado! ¡Venga ya! ¡No quieres que con la pistola te mate tan rápido! ¡Es una... ¡Qué vergüenza! ¡Tenemos el maletín! ¡Proteged al portador! ¡Es mío, es mío! ¡Me tiro al agua! ¡Eh, pues tira, tira, tira! ¡No, no! ¡Tira al agua, venga, vale! Pues no voy a... Es que a que lleguemos nosotros... Yo estoy... ¡Me tiro! ¡Me tiro al agua! ¡Te voy a dar! ¡No, Dios! ¡Pues sal, sabés que no hay nadie! ¡Que estoy yo aquí cerca! ¡Pasó, mate! ¡Esta, dejo! ¡Mamá, me he metido en zona restringida! ¡Que no había nadie! ¡Había un tío na' más, coño! ¡Pues me ha matado! ¡Cuando yo he llegado había un tío na' más! ¡No, pero...! ¡Venga ya, tío! ¡Ha puesto una mina ahí en serio! ¡Las fuerzas enemigas tienen el maletín! ¡Rastrero! ¡Tenemos el maletín! ¡Proteged al portador! ¡Las fuerzas enemigas tienen el maletín! ¡Va para la ventana del Oteo 3D, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! Supongo que va a hacer lo mismo ¡Sí! ¡Sí, porque marca alto! ¡No me voy a quedar abajo porque si no se va a tirar por la ventana! ¡No, no, por la ventana! ¡No, no, por la ventana! ¡Por la ventana, por la ventana! ¡Por la ventana, por la ventana! ¡Míralo! 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 ¡Ha hecho lo mismo que antes! ¡Ahora! ¡Pues mío de puta! ¡Lo ha visto! ¡Vaya, vaya! ¡Estoy fuera de la partida ahora, tío! ¡Tío! ¡Has sacado! ¡No, que estoy muerto! ¡O sea, que estoy muerto! ¡Métete ya! ¡Métete ahí! ¡En el agua, bisu! ¡Métete al agua, al agua, al agua ahí! ¡Ah, ah! ¡Cuidame! ¡Ah, que a nadie, tío! ¡Pero estoy siempre más solo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Oye, pues mira! ¡No lo ha pillado nadie todavía! ¡Es un coger! ¡Es un follar! ¡Cómo diría! ¡Ah, no, un coger! ¡Sos de los mexicanos! ¡Sos sudamericanos! ¡El enemigo ha cogido el maletín! ¡Vale, ¿por dónde va a tirar, cabrón? ¡El avión de contraespionaje listo para despedir! ¡Muerto! ¡Hemos cogido el maletín! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero! ¡Quédate aquí abajo, tío! ¡Vamos a resistir! ¡Vale! ¡Ah, coño! ¡Ese es Porter! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vale, Porter! ¡Justo enfrente de la barca! ¡Donde están ellos, los han matado! ¡Muy, muy, muy! ¡Vale, está muerto! ¡Cuántas enemigas tiene en el maletín! ¡Vaya, hombre! ¡Helicóptero de ataque a la espera de órdenes! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tiempo de excepción consulta! ¡Joder! ¡Joder! ¡En la zona de la piscina! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Proteger el maletín! ¡JJJ! ¡Aguanta, aquí va a tirar! ¡Porte! ¡Lo tiene! ¡Voy, voy, 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 voy! Porte, por detrás no hay nadie De donde venía, vuelve, vuelve Venga, venga, vale, vale, quédate No Venga, Porte, por aquí estamos medio bien Hay otro tío con nosotros Por aquí, quédate por la zona, tío Cuidado, por detrás Por detrás, disparado Estoy muerto No No, no, no ha estado mal Múltiples aviones espía hostiles detectados Cabrón, otra vez, a la ventana del hotel A la habitación Vale, he matado He matado, he matado al portado dentro de la habitación Saca el maletín suelto Las fuerzas enemigas tienen el maletín Vale, que tío, reparo Venga, venga, cogelo Voy Voy, voy, voy Al agua, al agua, corte, al agua Al agua Al agua, donde estaba Madre mía, que joyón Vale, vale, vale Venga, venga, yo he matado Venga, te los he entretenido un ratito Te está matando helicóptero Venga, helicóptero Al agua Ahí, ahí Pero no, pero un poco más pa'lante Que no te metes en zona Ahí, ahí, ya te metes Vete ahí, vete ahí Falta Aguanta ahí 15, 14 segundos más y ganamos Te voy a bajar Te voy a bajar, vamos Falta ahí 6, 5, 4, venga 3 segundos ha faltado, tío Las fuerzas enemigas tienen el maletín Han cogido el maletín El maletín Lo de la mue, la mue Esta metió en el agua Esta metió en el agua, el cabrón, ¿no? Ahí, ahí, está tocadísimo Vale, ha muerto Vale, y 3, 3 siguen a bando Claro, claro, dentro Claro, dentro del agua A lo loco A nabar Que huyan esos comardes Hoy hemos vencido Ha sido divertida, por lo menos Como que es Solicito evacuación inmediata y redespliegue Ahí, ahí morí yo Ahí me mató El pavo este Este, uno de esos dos demás Dice raché de 16 16, no lo he visto Que cabrón Cabrón Que buena Dice raché de 16 Dice raché de 16